Las contradicciones del empresario detenido por la muerte de Natasha Haidt . Raúl de Jesús Velaztiki Duarte quedó imputado por falso testimonio. . El empresario, que llevó a la modelo al salón de eventos donde fue hallada muerta, tuvo contradicciones en sus declaraciones. . El empresario Raúl de Jesús Velaztiki Duarte quedó detenido por falso testimonio en el marco de la causa que investiga la muerte de la modelo Natasha Haidt por sus contradicciones en torno al consumo de drogas la noche del deceso. . La ubicación del teléfono celular de la víctima y la posición en la que estaba el cuerpo sobre la cama. . . En su testimonial original del sábado pasado Velaztiki Duarte, de 47 años, afirmó. . . Durante la noche yo no vi que se consumiera estupefacientes, la verdad es que no sé si tomaron y yo no lo vi, ya que yo desde la cena estuve todo el tiempo afuera y no sé lo que hacían los demás cuando reingresaban al salón. . . Y agregó, si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo. . . Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que en los videos de las 12 cámaras de seguridad que el lunes repasaron los fiscales de la causa se observa a algunos de los presentes, entre ellos Haidt. . . Acercarse a una mesa de mármol e inclinarse como para aspirar cocaína, tal como contaron otros testigos. . . . Es imposible que él no haya visto que esa noche hubo consumo. Ahí ya advertimos una primera mentira en su declaración original, dijo una fuente judicial. . . El segundo punto de controversia que notaron los fiscales Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari es que pasó con el celular marca Samsung de la víctima. . . Que fue secuestrado dentro de la Autofiat Adventure de Velaztiki Duarte, cuando se sabía el permanente uso que le daba Haidt a su smartphone. . . . Como vi que Natacha no volvía, le mandé un WhatsApp, preguntándole si estaba bien, pero no me respondió, así que la llame y no me atendió, declaró el sábado el ahora imputado por falso testimonio. . . Y completó, ahora haciendo memoria, recuerdo que ella no tenía el celular encima durante la cena ni vi que lo tuviera en la mochila cuando posteriormente llegó la ambulancia y tuve que buscar su DNI. . Así que estimo que el celular está en mi auto y ella no lo bajó desde que llegamos al lugar. . Para los fiscales, Velaztiki Duarte también mintió en este tramo de su testimonial y creen que sacó el celular de la víctima de la mochila y lo llevó hasta su auto con algún fin. . 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 No se llegó a terminar de redactar la segunda declaración. . 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 Trota. de Tigre, donde permanecerá alojado a disposición de esa Fiscalía. La detención se produjo porque la segunda declaración testimonial de Belaztiki Duarte difiere en algunos puntos con respecto a la primera que realizó junto con los otros cuatro testigos. En este sentido, Federico Albano, abogado de Natacha, había señalado en diálogo con Crónica HD que no nos cuadra lo que nos muestra de la escena con lo que ocurrió realmente. En tanto, un investigador señaló a Telan que Belaztiki Duarte mintió en cuanto refirió que no sabía nada del celular de Natacha y verdaderamente lo había sacado él de la mochila y lo había llevado a su auto. Además, la misma fuente explicó que el empresario dijo que no manipuló nada en la habitación y de las imágenes, de las cámaras de seguridad, se observa cómo se lleva una prenda que puede ser con lo que envolvió el celular. También dijo en su primera declaración que el cuerpo estaba boca arriba y ahora dijo que estaba boca abajo, agregó el informante. La primera declaración del detenido. Subí a buscarla y vi que ella estaba acostada en la cama boca arriba y desnuda. La primera declaración del detenido. De nacionalidad paraguaya, Raúl de Jesús Belaztiki Duarte tiene 47 años. Es profesor de danza y organizador de eventos, y fue quien llegó con Jaita Sanadu. Según su declaración, es amigo de la actriz desde hace muchos años. A mediados de febrero, el dueño de un restaurante les propuso trabajar juntos. El dueño de un restaurante les propuso trabajar juntos. El dueño de un amigo suyo, el dueño de un espacio más grande donde tendrían la posibilidad de hacer eventos de mayor convocatoria. Me contacté con esa persona de nombre Gonzalo y acordamos una reunión al día siguiente que era viernes 22 a las 21, por sugerencia de él. Yo pasé a buscar a Natacha en mi Fiat Adventure color rojo. Como Natacha vive en Villa Urquiza y llovía mucho, llegamos tarde. Llegamos y allí se encontraba Gonzalo que me hizo un recorrido por el lugar, donde ya se encontraban dos hombres, uno delgado y pelado y el otro más robusto que tenía pelo oscuro, con quienes cenamos sushi. Durante la noche yo no vi que se consumiera estupefacientes, la verdad es que no sé si tomaron y yo no lo vi, ya que yo desde la cena estuve todo el tiempo afuera y no sé lo que hacían los demás cuando reingresaban al salón. Si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo, aseguró el socio de Hyde. Tras hablar de trabajo, un par de horas después, Jack cuando había llegado Luana junto a Voltio. Yo ya me quería ir pero Natacha se fue con Gonzalo, supuse que iban a hacer un recorrido del lugar y esa fue la última vez que la vi. Al rato, creo que unos 15 o 20 minutos después, bajó Gonzalo solo y me dijo. Tu amiga se quedó dormida, no sé si estaba cansada pero se quedó dormida, lo cual me asombró porque ya nos teníamos que ir, me sorprendió que me dijera eso ya que con Natacha solo habíamos ido a hablar de trabajo y nada más. Ya a la 1.30, Raúl Belaztiki estaba solo sentado afuera. No sé, no sé si estaba cansado. ¡Suscríbete al canal!